Conocemos a continuación la empresa Cormac 5.0, una empresa que brinda soluciones en el mundo de la construcción. Sobre todo en estas épocas en las cuales los materiales van cambiando, en estas épocas de vanguardia, Cormac brinda soluciones integrales en todo lo que es este mundo constructivo. Esta empresa es miembro de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba y la conocemos a continuación. Mi nombre es Carlos Allende, soy gerente de Cormac Materiales para la Construcción. Nuestra empresa tiene seis años en el mercado, allornándose a todas las situaciones económicas que hemos estado pasando durante estos años. Tenemos nuestras tres sucursales ubicadas dentro de la provincia de Córdoba. La primera en Casa Central, Circunvalación Sur 53.80, la segunda en Revolución de Mayo 12.32, ambas en Córdoba Capital. La ubicación estratégica, sumada a nuestras sucursales en el interior de la provincia como arma fuerte, nos permiten posicionarnos y llegar a todos los desarrollos urbanísticos. Nuestros materiales abarcan desde el inicio de obra, pasando por instalaciones sanitarias, griferías, pintura, terminaciones en general, revestimientos exclusivos y pintura. Nos acompañan desde siempre las marcas más reconocidas en nuestro país, no solo para profesionales arquitectos, sino también para inversores y desarrollistas. ¿Por qué somos Cormac 5.0? A través de nuestras premisas, como la innovación en nuestros procesos productivos, la tecnología aplicada a nuestros sistemas de gestión, la sustentabilidad, aplicando a colaborar con el medio ambiente a través de la economía circular, la calidad en nuestros productos, que siempre estamos a la vanguardia en busca de los mejores productos para nuestros clientes, y la flexibilidad en nuestros sistemas de financiación, hacen que hoy podamos decir y seguir en esta línea que es Cormac 5.0. Como novedad, queremos contarles que hemos creado nuestro club de arquitectos Cormac, en donde todos los profesionales de la construcción se pueden capacitar, y con nuestros proveedores también, a través de las charlas y los networking, y también aprovechar todos los beneficios exclusivos que tenemos para ellos. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado durante todos estos años, logrando acompañar a nuestros clientes en función de la situación económica que hemos estado viviendo. Los esperamos en nuestras tres cursales para que visiten nuestro showroom. ¡Gracias!